Pluralidad y participación, ese es el camino que marca la nueva Comisión Deontológica del Consejo General de Enfermería. Un camino que se perfilará en los próximos meses para sentar las bases del posicionamiento de la enfermería en cuestiones de índole social, ética y jurídica. Raquel Rodríguez Llanos tomó posesión de su cargo en la sede de la organización colegial y dio las claves de este nuevo rumbo. Hasta ahora la Comisión tiene que tomar un nuevo giro para hacerse más realista y para hacerse cercana a toda la organización colegial y a todas las enfermeras y enfermeros de este país. Está inmersa dentro del Consejo General de Enfermería de España, pero funcionará autónomamente. Será plural, será basada en los principios de las normas deontológicas universales, marcará el liderazgo del posicionamiento que tenga la enfermería española ante determinados temas. Esto tan solo es el inicio de un largo recorrido al que le queda mucho trabajo por hacer para conseguir poner en el centro a la enfermería. Hay que crear la estructura, el funcionamiento interno, los miembros que van a formar parte de esa comisión y sobre todo marcar unas líneas estratégicas para los próximos cuatro años. Eso dará pie a que habrá mucho trabajo, pero sobre todo será muy participativo y muy colaborativo. Además supone una muestra más de la remodelación de la organización colegial de enfermería que enfrenta una nueva etapa en la que la comisión deontológica será uno de sus pilares fundamentales. La comisión deontológica está inmersa en esta reforma que tiene la organización colegial, que el presidente y el nuevo pleno que se ha configurado hace unos días va a dar un nuevo giro a nuestra organización que será más realista, estará más cercana de las enfermeras y enfermeros. Ser un referente es la meta para esta nueva comisión que busca la calidad del cuidado. Como decía Cualier, se puede vivir sin curación, pero no se puede vivir sin cuidado. Con lo cual nuestra comisión deontológica dará un aspecto cualitativo muy importante y muy integral, diferente porque tiene las características del cuidado que no tienen otras profesiones. Gracias. 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 Gracias.